Este miércoles 24 de mayo tienes una cita a las 7 de la noche con Sanamente, donde tendremos como invitado a César Barría, atleta y embajador deportivo de Panamá. No te lo pierdas, 7 de la noche este miércoles 24 de mayo a través de Radio Claret Televisión Digital en YouTube.